Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Es una responsabilidad nuestra y no nos debemos de creer las personas que tenemos el poder sobre todo o que tenemos la posibilidad de cambiar la realidad por nuestras propias fuerzas sino que por el contrario saber de que esas fuerzas vienen del cielo En la primera lectura nos van a hablar como Pablo y Bernabé estando en un lugar donde se encuentran personas que creen en los dioses griegos van a curar a una persona paralítica o que tenía problemas en sus piernas Esas personas creerán que son los dioses que han venido a visitarlos y les intentarán ofrecer un sacrificio Pablo y Bernabé sentirán horror al saber esto Se rasgarán sus vestiduras y harán todo lo posible para mostrarle a esta gente que en realidad son hombres cualquiera pero que han creído en Dios Por eso el salmista va a decir lo siguiente No a nosotros Señor sino a tu nombre da la gloria No nos podemos glorificar nosotros, no La gloria siempre tiene que ir a Dios Si nosotros hacemos una buena obra, esa buena obra no va por nuestro deseo sino que es un mandato de Dios y nuestro deseo verdadero es la santidad No lo hacemos para que las personas nos vean sino para demostrar a la persona de que nosotros hemos tenido un cambio en Dios Nosotros somos el rostro visible de Dios De igual manera que Jesús fue el rostro visible de Dios para nosotros A través de nuestros actos nosotros seremos capaces de mostrar a Dios Por eso en el Evangelio dirá Jesús El que me acepta a mí acepta a mi Padre O sea, el que está aceptando a Jesús está aceptando a Dios Y el que acepta a Jesús tiene la posibilidad también de mostrar lo que Jesús enseñó O sea, en otras palabras estamos mostrando a Dios Jesús dirá que Dios lo envió Que Jesús anunció a las personas Y que después Jesús enviará al Espíritu Santo Que Dios enviará al Espíritu Santo para que nos recuerde esto Tenemos que siempre caminar en este camino Un camino en el cual nosotros hemos sido enviados a evangelizar Que aquello que nosotros hacemos es repetición de las enseñanzas de Jesús Amar al prójimo como a nosotros mismos Perdonar a los que nos ofenden Todo esto tenemos nosotros que seguir para poder alcanzar la santidad Porque solamente alcanzando la santidad podremos estar junto a Dios Así que queridos hermanos Siempre busquemos con humildad mostrar el reino de los cielos No lo busquemos con cuestiones egocéntricas Sino por el contrario Siempre con humildad y amabilidad Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Más información SanPablo.com De la Palabra Misal Diario para el Pueblo de Dios Más información Más información Más información